Quiero ser tu canciones, principio al fin Quiero gozarme en tus labios y ser tu resmin Ser el calor que te suaviza, el baño que te baña La tonta que desliza por tu piel bojada Yo quiero ser tu almohada, tu falda o pasada Besarme mientras soñé sin verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y la sombra de tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estarle más suave, no quede tus dedos Me callen los residuos de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras, todo lo que me lo des Tengo todo lo que un hombre, traigo la mujer Y más allá de ese cariño que siempre me da Y me imagino tantas cosas, quiero siempre más Eres mi dulce desayuno, y más tan bonito Tengo una preferida, el blanco no lo divento Yo ocupo y bebo de lo bueno y no tengo la amiga Tengo alegrada tarde y noche y no hago vida Y ese amor que alimenta mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría Y una comida más sabrosa, mi perfume y bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor irá a ser de ese amor El mejor que me debe quedar, te recibe el hombre Que sabe querer, se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Soy comida de vida, la justa de vida Oye, que sabe querer, se apasiona por una mujer Tengo lavidia de que sabe querer, se apasiona por una mujer Tengo la ayuda de que sabe querer, se apasiona por una mujer Tiene que saber querer, sabe cómo querer a su mujer Quiero hacerte canción, desde el principio hasta el fin Brindarte mi corazón, ser de tus labios que albí, que albí Tiene que saber querer, sabe cómo querer a su mujer Tiene que saber querer, sabe cómo querer a su mujer El jabón que te suaviza, el barrio donde te vayas, el hombre que te extraña Porque eres mi amada niña, no, 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 no Tiene que saber querer, sabe cómo querer a su mujer Tiene que saber querer, sabe cómo querer a su mujer El circo de liceo ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Bravino! ¡Buenas! ¡Fue una, 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 una! ¡Fue una, 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 una! ¡Sí, para mí!